Bueno, estamos con el arquitecto Daniel Boletier, ex intendente de Almirante Ebrón. Daniel, buenas tardes para Ciudad 1. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas tardes Andrés. Aprovecho la oportunidad para trasladar el saludo a todos los vecinos de Almirante Ebrón. En medio de ustedes están vistos en las redes sociales y seguramente va a llegar el saludo más que mi intervención en las redes sociales. Contanos, ¿cómo arrancaste el año? ¿Cuál es tu pálpito de lo que viene? Trabajando. No hay vacaciones este año. Trabajando mucho, es un año electoral. Se van a precipitar situaciones, seguramente en los próximos días. Vamos a tener la posibilidad de la visita de Felipe Solán a Almirante Ebrón. La visita de Felipe Solán a una pyme de Almirante Ebrón y una charla con industriales. La industria tan castigada por esta política socioeconómica implementada por este gobierno de Cambiemos. Un gobierno desde mi punto de vista conservador que lleva adelante políticas neoliberales que lamentablemente están haciendo sucumbir a nuestra población. Luego seguramente podremos recorrer una obra con el intendente Mariano Cascallares y con Felipe Solán en este trabajo conjunto porque apostamos a la unidad de todo el peronismo y los sectores populares en Almirante Ebrón, en la provincia y en Nación. Tendremos la posibilidad seguramente después de charlar con los compañeros que forman parte del equipo político y otros valiosos dirigentes del distrito y de la tercera sección electoral en una charla distendida, en un almuerzo distendido. Y a escuchar a Felipe Solán fundamentalmente, una de las personas más importantes del peronismo de cara a las elecciones del año 2019. Daniel, es como si vas a la ruleta de Verde Plata y jugás a tal número y acertás. Vos acertaste con Felipe porque fuiste el primero en apostar el proyecto de él, ¿no? Sí, tengo que reconocer que fuimos fundacionales de este espacio conjuntamente con valiosos dirigentes Fernando Asensio desde primera hora trabajando con Felipe Solán Facundo Moyano, Daniel Arroyo, José Alesi en Avellaneda y sumando con mucha humildad nuestra experiencia política y el bagaje de conocimientos que tenemos de este territorio tan querido por nosotros que es la tercera sección electoral y el pueblo, Almirante Brama. Daniel, se aceleran los tiempos, ¿no? Porque vamos a tener... Parecería que cambiemos, saca un conejo de la galera y que estamos en posibilidades de un anticipo de elecciones provinciales y municipales no es lo deseado por el peronismo que está en plena reorganización pero vamos a dar la batalla donde sea, como sea con los mejores hombres y las mejores mujeres para cambiar esta situación que están viviendo los argentinos y los bonaerenses, ¿no? Contanos, Daniel, ¿qué ves en Felipe Solán, un liderazgo diferente a los demás? Primero y principal es una persona que tiene experiencia, capacidad, honestidad puesta en la gestión ha desempeñado numerosos cargos ejecutivos y de todos ha salido muy bien parado por la forma en que le tocó gestionar es un diputado nacional de muchísimo trabajo tiene la madurez necesaria para ser uno de los articuladores de esto que tiene que ser un recambio en el año 2019 a este fracaso contundente que fue cambiemos ¿Cómo se rompe la bipolaridad con Felipe? Yo creo que la Argentina tiene una historia de polarización fueron conservadores y radicales fueron peronistas y radicales después tocó en este caso puntual la gente de cambiemos con un menjunje de partidos en los cuales el radicalismo tuvo la menor parte y el peronismo con situaciones de disgregación este año 2019 yo creo que va a haber una apuesta importante a la unidad del peronismo de cara a las elecciones presentando a los mejores hombres y las mejores mujeres creo fundamentalmente que Felipe es una de las personas que va a cubrir un rol importantísimo de cara a este proceso electoral ¿Qué pensás? ¿Cómo va a ser la estrategia aquí en el Mediante Brón? ¿Una gran alianza con el oficialismo y algunos partidos vecinares? Nosotros hemos durante estos tres años en el Consejo Deliberante compartido con el proyecto de Mariano Cascallares muchísimos proyectos hemos trabajado formando un bloque independiente colaborando con el Departamento Ejecutivo Mariano Cascallares es el intendente municipal es el jefe político de un sector importante del peronismo local diría el jefe político del peronismo local y lo que queda por delante como buen nacido que uno es es acompañarlo es trabajar en pos de la mejor oferta electoral de cara a estas elecciones y del otro lado queda cambiemos con dirigentes importantes pero con una oferta electoral pobre lamentablemente referenciado a lo que han hecho a nivel nacional y a nivel provincial los gobiernos de Macri y de Vidal ¿Un Macri qué es lo que pensás vos? ¿Qué conclusión sacás de la gestión de la presidencia de Macri? Hay gente que piensa que fue un fracaso la gestión de Macri no fue un fracaso llevó a la práctica fielmente lo que todos los que conocíamos la política de Macri creíamos que iba a llevar adelante lamentablemente para la Argentina para mí no fue una sorpresa y no lo considero un fracaso él llevó adelante las políticas que vino a practicar hambrear al pueblo cierres de fábrica restricción de libertades individuales persecución a los dirigentes políticos opositores lamentablemente se está materializando al pie de la letra esa esa propuesta o plataforma de gobierno que cambiemos tú y a nivel provincial veo una gobernadora que no tiene todas las herramientas necesarias políticas para llevar adelante un proyecto exitoso y si uno ve el estado de las rutas provinciales si uno ve el estado de la provincia como el aparato productivo de la provincia languidece no se han dado respuesta a las necesidades que los bonaerenses tenemos Daniel pero además el ajuste de Macri Vidal con el fondo monetario ha sido muy duro en el pueblo estamos hablando de tarifas de agua de peaje que vos lo ves yo voy a hacer un comentario yo soy arquitecto uno de mis principales contratistas en mampostería es un un amigazo de nacionalidad paraguaya que trabajó durante mucho tiempo en la Argentina y me dijo algo claro y contundente con la sabiduría que tiene la gente de pueblo se está volviendo a Paraguay hoy Paraguay está muchísimo mejor que la Argentina y él me decía Daniel yo tenía camioneta tenía un auto mandaba a los chicos a escuela primaria tenía obra social lamentablemente hoy vendí la camioneta vendí el auto no me pude ir de vacaciones tengo que ir a la asistencia pública que es defectuosa no tengo trabajo la gestión la gestión de Cristina me decía este amigo paraguayo Ignacio dice la gente de Camiemos que se robaron todo pero yo tenía trabajo y no faltaba el pan en mi casa esta gente dicen que no se robaron nada pero yo no tengo el mango en el bolsillo y perdí el trabajo me vuelvo a Paraguay la sabiduría popular es clara y contundente fracasaron en la política económica para darle respuesta a la gente pero no fracasaron en llevar adelante decisiones de política económica para beneficiar a los de su clase social eso es Camiemos desde mi punto de vista ¿Cambiemos es un partido que trabaja para los ricos Daniel como se dice en la cacha yo creo particularmente que para el pueblo no trabaja vinieron a generar fuentes de trabajo para achicar la cantidad de ayuda social a la gente desposeída hoy tenemos muchísimos más planes sociales y ayudas sociales que lo que tuvo el kirchnerismo durante 12 años fuentes de trabajo no se crearon negocios cerrados fábricas cerradas ya hablábamos hace un rato respecto a la salteña del parque industrial ver lo que pasa en el sector industrial planificado almirante da mucha lástima porque ayudamos todos a construirlo y a acrecentarlo hay que escucharlo al intendente municipal Cascallares y a su equipo los esfuerzos que hacen para sostener las fuentes de trabajo del parque industrial lamentablemente no se puede tapar el sol con la mano y se escurren las posibilidades de darle solución a los problemas laborales de la población Daniel ¿le ves una lucecita de esperanza a la gente con Felipe Solá? yo le pediría a los bonaerenses a los argentinos a los bromnianos que crean en alguien que cuando tuvo que gestionar gestionó con manos firmes férreas pensando fundamentalmente en el pueblo argentino en el pueblo bonaerense Felipe es un dirigente de raza y en el otoño de su vida está impecable tiene 68 años está impecable intelectualmente y físicamente va a dar el resto para desempeñar el rol que le toque de la mejor forma posible pero recuerden fundamentalmente este gobierno de Cambiemos que hace 4 años nos pintaba un futuro promisorio no cumplió una sola de las promesas necesitamos volver a las fuentes a la producción al desarrollo y eso lo vamos a lograr únicamente con la unidad del peronismo y los sectores populares del país gracias Daniel como siempre a ustedes gracias a todos y esperemos tener el mejor de los años de las fuentes